saludos mi raza pescadora aquí les voy a ir a pescar a belman ujerci a ver qué tal nos va ok hay que hacer mi raza pendientes al vídeo ojalá nos vaya bien no es más vamos a ir a pescar como se fue con mis amigos a pescar a belman ujerci aquí ok he llegado amigos aquí llegué a ver más Ahí está en Chimbu Ya, 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 ya ¿Qué haces? ¿Estás siguiendo? ¿Qué es Chimbu? ¿Cómo estás? Mi nombre es Chimbu Chimbu Mi nombre es Cristian ¿Cristian? Wow, este sí está gritando El Bueno, José ya canchó uno Esta vez parece tan grande Bueno, José Ay jesús Ay Hasta mí yo esta mordiendo jesús Ay si yo diciendo Yo soy jesús jajaja este cielo esta peleando esta grande si o jajaja esta peleando por quase 1 minuto man vs fish o jajaja o jajaja jesuta esta caçando ahora jajaja 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 Mira eso, mira eso ahí Ahí está de pescado amigos Y ya está de pescado 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 Y ya está 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 Y ya está